Vino del exterior de Córdoba, pero es de acá, de Pompeana. Del exterior de Córdoba. Del exterior de Córdoba, tenemos a... Tiene una tonadita igual de tantos años en Córdoba. No, por favor, yo... Un poquito de tonadita, no te hagas acá. Mirá, te sale mejor a vos que a mí, te digo. Sí, pero yo viví muchos años. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, le dudaba. La señora también habla muy bien en Córdoba. Sí, sobre todo... Aprendió ese idioma. Sobre todo después de una copa. Sí, ahí me salen... A todos nos salen ahí. Y de un par de cordobeses que pasaron por la vida. Eso me conviene. No. No acuerdo. Pero creo que no. Bueno, vamos a presentar a la invitada. Bueno, dale. Bueno, bienvenida, Clara. Tenemos a Clara Güero. Gracias. Hola. Quiero visitar. Todos a todas. Vino del exterior. Quiero aclarar porque tenemos invitados al exterior. Por favor. Claro, no es habitual que nosotros tengamos gente de otros países. De otros países de... Córdoba es otro país. De otro país de Córdoba. No vale. Córdoba es otro país. Y la verdad que yo hace varios años vivo allá, así que... ¿Te gusta? Para mí me encanta. Sí. Es hermoso. Ya es medio mi lugar. Capital. Córdoba capital. Pero, ¿sabes qué? Por lo menos este verano estoy disfrutando mucho de La Pampa. Estoy disfrutando mucho del silencio. Tal vez porque en Córdoba vive un lugar poco silencioso. Y puede ser. Entonces... Es un barrio heavy. Es un barrio heavy. En el que vivís. Lo bueno es que una horita estás en el río. En la sierra. Eso es lo que tiene Córdoba. Eso es lo que tiene Córdoba. Fonobús. Fonobús a pleno. Río, montaña. Sí, a dedo, lo que sea. Fonobús o carcord. Quilombo. ¿Tú junto tenés? Todo. Yo viví en Carlos Paz también. Mirá. Bueno, ahí Carlos Paz está mucho más cerca del río, la sierra. Sí, sí, sí. Todo, 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 todo. Mirá qué lindo tatuaje tiene, Clara. Mústranos, Clara. ¿A dónde lo muestro? Ah, qué lindo. Tengo uno. Esto es el más carri. Este es el sur. En realidad el sur sería como mi lugar. Pero bueno. Muy lindo ese tatuaje. Todavía no se me dio de ir a vivir allá. Pero en Córdoba hay más trabajo. Pero en Córdoba hay trabajo. Claro. Punto. No te decís más. Tengo que ir. Este año voy a ir más seguido a Córdoba. Bueno. Me van a hacer el aguante de acá el programa de ustedes. No, yo pensé que te hacía el aguante con los mates. Tengo que ir a la gloria. Tengo que ir a la gloria. Tengo que ir al Tecordo, a la gloria. Bueno, pero una vez sola. Yo te puedo hacer el aguante de la ruta, Facu. Bueno, voy un par de veces a ver la gloria, un par de veces a ver a Boquita y a Buenos Aires. Bueno, pero jueves va a caer. Y bueno, pero si voy, voy a ir toda la semana. Claro, jueves, viernes, fin de semana largo. Hay que meterlo. No están contentos acá en el equipo. Lo que pasa es que, bueno, después yo me quedo con la conducción, ¿eh? Se queda con la cabecera. Y yo, dice la nana. La nana se prende en toda. Vos decís que sí, Daro. Yo re vendido. Pero si la nana, el segundo programa se quería sentar acá. El segundo programa que vino quería ser la conductora. Bueno, está bien que conduzca la nana. Una cara dura. Y sí, bueno, chicos, por algo se empieza. De a poquito, como cortando cabeza a la bosta, a la mierda. Bueno, vamos a volver a hablar con Clara mejor, porque para eso la invitamos, ¿cierto? Sí, es verdad. ¿Qué le parece a usted? Me encanta esa tonada, la verdad te digo. ¿Podemos hacer un programa a partir de este momento en cordobés? Ay, no, no. No, porque yo sería la peor cordobesa. Cadena 3, Argentina. A partir de este momento. Sería terrible. Hace 10 años que te fuiste a Córdoba. Sí, a por eso. ¿Te fuiste a estudiar música? Me fui a estudiar música y ya estoy laburando. ¿Y aprendiste algo en 10 años? Nah, sí. En realidad, ¿sabés qué? Es muy gracioso eso. Que creo que pasa en toda carrera, pero también tiene mucho de autogestiva la carrera de música. Y allá hay gente, hay músicos y músicas para tirar para arriba. Sí. Hay una escuela tremenda. Entonces, eso me enamoró de Córdoba. Que ya, ni bien pisé la facultad, si bien te topás con gente que por ahí no está en piola, con materias que por ahí no te gustan tanto, tenía compañeros y compañeras que yo digo, uff, guau. O sea, yo no estoy ni a palos a la altura de esta gente, ¿viste? Como fue a aprender mucho de mis amistades allá. Bueno, hay que ser una esponja también en esos ambientes, ¿no? Sí, yo el año de cursillo, el mes de cursillo, yo estaba, pero al borde de la locura, te digo. Así, tipo, miraba para todos lados, escuchando notas en los autos, en las bocinas, en muchos lugares. Y cuando te fuiste, ya ibas con una idea de qué tipo de música te gustaba hacer, de qué querías hacer, y la mantuviste, se abrieron otras cosas, fuiste cambiando rumbos, ¿cómo fue ese transcurrir? Ni siquiera lo sé ahora, te digo. O sea, ni siquiera sé ahora qué estoy haciendo, qué hago, qué soy y qué me gustaría hacer. Es algo que estoy descubriendo muy en el presente. Creía que lo tenía muy claro. Yo siempre me metí en el grupo de Soul, como me metí en esa bolsa, pero últimamente no lo sé. Es como una búsqueda... ¿Qué caminos se abrieron que hacen que dudas? Mira, empecé a escuchar, en particular hubo una persona que fue como, yo quiero ser eso, o sea, que fue Noli de Recalde, que es una cantautora, creo que es de Buenos Aires, te lo voy a chequear después, te lo voy a chequear porque creo que estoy me entiendo, pero ella, para mí, me mostró algo que no conocía, que no había visto en otros artistas, que fue honestidad pura. O sea, fue como, eso, la chabona no hace ningún género en particular, sino que... Perdón, sépilo. Casi tiró. Así estaba yo cuando la conocí en Noli de Recalde. ¡Qué lindo! ¿La conociste? No, claro, la vi, tiene un trío que se llama Triángula, que les recomiendo con alma y cuerpo que escuchen esa banda, Triángula. Tres mujeres que las fui a ver en vivo, no las había escuchado tanto y las fui a ver en vivo, y ese show para mí fue el mejor show que vi en mi vida, y súper a pulmón, súper independiente, nada de láser y luces y qué sé yo, sino como apelaban a las emociones. Sí, más humano. Apelaban. Claro, entonces, de repente, con sus voces, tres personas con voces muy verdaderas, te cantaban y a mí me sorprendió de ese recital, que yo me enojé, grité, lloré, me cagué de risa, salté, o sea, fue como, yo digo, no puede ser que estas personas me estén manejando así, o sea, como, ¿qué tienen sus voces que sucede esto? Y estábamos todos, igual yo veía, viste, a mis amigas con las que había ido, a la gente que estaba ahí, y estábamos todos llorando, estábamos todos, o sea, como un mar de gente dispuesta a sentir, viste, y creo que Neolia Recalde a mí me despertó eso, como, yo quiero... Una nueva versión de Clara. Claro, yo quiero generar eso, no sé qué soy, o qué canto, o qué género hago, me cuesta muchísimo como encasillarme, pero creo que... Sí, creo que encasillarse es... Es que... No está bueno. El chino Darín fue el que dijo, si la defino, la limito. Sí. Bueno, así. Así está. Estamos escuchando a Neolia Recalde acá de fondo. ¿Qué han puesto? Triángula. ¿Ah, Triángula? Perdón que... Triángula directamente de enero. Y ahí te confirmo que Neolia Recalde nació en Gualeguaychú. Mirá. Es entre Rihanna. Tomá vos. Gracias por chequearme la data porque yo me iba a olvidar y no le iba a chequear nada. Pero bien. Yo con un vino soy reobediente. Muy bien. Bien. Buen estudiante. Es gauchito. Así que ella. Ella fue como la que me abrió una puertita a este último año. ¿En qué momento? Ah, este último año fue eso. Sí, la conocí hace un año y medio, ponele, en Triángula y después empecé a escuchar su música. Y sí, ella. Ella y un par más de personajes. Hay un cordobés, Mauro Gentile, también me... Su música me movió algo. Creo que también ambos tienen mucho de folclore, mucho de folclore, que es un género con el que yo renegué muchísimo porque en mi casa se escuchaba folclore y yo cantaba folclore y era como mi rebeldía era alejarme de eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me llama, me vuelve a llamar así como... ¿Se hacía música además de escucharse folclore? Sí, obvio. ¿Viene de sangre lo tuyo? Somos 10 personas. Una familia chiquita es, claro. Pequeña. Miniatura. Somos 10 personas y mi papá canta, toca la guitarra, mi vieja canta, mis hermanos y mis hermanas cantan, han tenido bandas, hemos cantado todos juntos, o sea, realmente... Qué lindo eso. Sí. Hermoso. Una musicalidad tremenda, si bien yo no recuerdo que, acá mi vieja si estaba oyendo me va a matar, porque ella era la encargada de esta parte, yo no recuerdo qué música escuchaba de pequeña. Mi mamá como que dice que todo el tiempo había música sonando, y le creo, pero yo recuerdo a Marilyn Lea Walsh solamente. Ay, madre. Creo que me gustaba mucho ese CD. Madre, yo lo quería y robaba. Sí, sí. Sí, recuerdo que le robaba el Walkman a mis hermanos y CD, si les choreaba, tipo, me ponía a escuchar cosas que no se escuchaba en toda la casa, sino que era como en los oídos de mis hermanos mayores. Entonces ahí también como fui experimentando desde ahí, digamos, o sea, son nueve personas más además de mí, y cada una con su personalidad, con su escucha, con su música. Entonces de repente, no sé, tenía cinco años y escuchaba Movies, que es una banda que una niña de cinco años no escucha. Bueno, una vez contaba León Gamba que en el jardín le pidieron llevar la música que escuchaban, qué sé yo, y todos los nenes fueron con Manuelita. Y él cayó con un disco de León Gieco del padre que le volaba la cabeza, que era lo que escuchaba todo el día. De hermoso. Y incluso decía un par de malas palabras en el medio, León ahí, entonces como que le llamaron la atención, porque cómo iba a llevar eso al jardín, y era la música que le escuchaba. No, tremendo. Pero bueno. Qué limitado, en realidad. Tremendo. Sí, pero... Pero qué lindo que te hayas criado de esa manera, porque te da una apertura mucho más linda en un montón de... Sí, hermoso. Cuestiones de la vida, no solo en la música. Sí, y sabés que también me ayudó a ser muy cara dura. O sea, no solo porque, sobre todo mi viejo es muy cara dura, lo sabrás. Pa, acá hay alguien que te conoce. Sino porque... Es compañero mío también. Claro. Sino porque dentro de una familia tan grande te tenés que hacer un lugar, digamos. Tenés que jugar un papel. ¿Puedo tirarle un dato de color? Sí. El colegio de ustedes creo que ayudó mucho, porque en el colegio rompíamos la caraduré full en la misa. Sí, nosotros por supuesto que estábamos metidos en todo lo que tenía que ver con la música, estábamos los abuelos. Sí. Eso sí, sin duda. De hecho yo me acuerdo de ser chiquita y mi papá cantando en un micrófono y yo del otro lado del pie del micrófono, haciendo como que ese era mi micrófono, viste, yo ahí como cantando. Tenía unos micrófonos muy absurdos, la otra vez encontré mi primer micrófono callejero que era el palito de un canasto de basura que estaba como de mi altura y yo me acuerdo que la acompañaba a mi vieja a hacer las compras y antes de volver a mi casa pasaba por ahí y cantaba una canción en ese palito diminuto que yo lo veo y digo, me llega acá. ¿Sigue estando ese palito? Sigue estando, ahora tiene su canasto propio porque ya en ese momento estaba más rancio, pero era mi micrófono, yo pasaba por ahí, cantaba unos versitos y me iba. ¿Y ahora no tenés ganas de cantar algo? Obvio, sí. Porque vamos a seguir charlando, pero yo quiero escuchar, quiero arrancar a escuchar. Obvio. Momento porque si hay algo que, un defecto que tengo es que no puedo escuchar las guitarras desafinadas y esto me va a tomar un instante. Yo desafino hasta haciendo palmas, así que... Ah, tenemos un tema acá con la coordinación. Yo soy sordo. Vos nos tenés que guiar como... Siempre, siempre... Yo soy sordo. Tiempo dos y cuatro, si es. Ah. Un, dos, tres. Ah, listo. Tiempo dos y cuatro. Tiempo dos y cuatro. Tiempo dos y cuatro. Es muy gracioso. A mí eso me pone un poco mal, pero ustedes aplaudan como se les cante, como les... Si desafinamos no pasa nada. Igual el negro nos va a cortar los micrófonos a nosotros tres para que no hablemos pavadas y solamente te escuchamos a vos, que es lo que más nos va a gustar. Bueno, está bastante bien la guitarra. Hace rato que no... Hace un mes y pico que no toco, así que... Permiso para desafinar. Un honor para nosotros, entonces. Excelente. Vos no entendés todo lo que podrías ser si estuvieras de tu lado. Y ahora me digo no pares, no frenes, no dejes de jugar. No te tengas, ya nada te puede alcanzar. No pares, no frenes, no dejes de jugar. No te tengas, ya nada te puede alcanzar. No entendés. No entendés. No entendés. No entendés. de ser, por miedo a no ser lo esperado, y ahora me digo no pares, no frenes, no dejes de jugar, no te detengas, ya nadie te puede alcanzar, no pares, no frenes, no dejes de jugar, no te detengas, ya nada te puede alcanzar, ya no podría volver a ese lugar, ese lugar ya no me pertenece, la que veo ahora y acá, cada vez que la miro más se me parece, y ahora me digo no pares, no frenes, no dejes de jugar, no te detengas, ya nadie te puede alcanzar, no pares, no frenes, no dejes de jugar, no te detengas, ya nadie te puede alcanzar, no te detengas, no, no, nunca dejes de jugar, no, 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 no frenes, nunca, ah, 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 ah a ustedes. Ay chicos, creo que va a ser mi nueva canción favorita Casi me largo a llorar lo asocié con un poco de lo que dijiste hoy y estoy por largo a llorar tipo me vi como un poco reflejada y ¿es tuya la canción? Esta canción es mía, sí, se llama se llama Boycott Boycott es o sea chicos, mírenme los ojos gracias, gracias muchas gracias es una canción que está en un disquito que saqué hace un año un poquito más, que se llama Gira al Sol y de hecho es una canción que en realidad me rehusé a sacar, a seguir produciendo a producir, digamos nos trajeron comida llegó la comida pasá, pasá adelante, adelante estamos todos acá por llorar y ahora me voy a largar llorar y vino comida en serio pero estábamos a punto de llorar no, mirá la comida mirá lo que sé si no lloras con esto, no lloras con nada igual posta que estés por llorar chicos, o sea a mí me da no, me encantó gracias muchas gracias la quiero seguir escuchando después me va a decir a dónde dale, después te cuento no, no gracias Ramé gracias Gus te quiero hasta el cielo gracias te quiero no, llévatelos porque después no te los devolvés más una bondiola con salsa cítrica y papas ¿qué? gracias bondiola con salsa cítrica papas doble cocción duraznos y mucho amor de Ramé restó no, excelente impresionante impresionante gracias por ser tan caraduras chicas miren lo que consiguen miren lo que consiguen gracias no, no, no una pinta impresionante ahora lo vamos a probar entre todos entre todes yo quería preguntarte por los premios Ciella lo dije bien excelente yo la verdad todavía no sé cómo pronunciarlo y ella si ella y ella o él si ella a los que estuviste nominada contanos un poco de qué se trata y cómo fue esa experiencia es un una premiación bastante nueva de la música cordobesa apunta a a hacer crecer a los artistas ayudando con por ejemplo jornadas de grabación horas en estudio entonces eso que por ahí para un artista independiente como es mi caso es tan difícil el tema de producir música porque sale tanta guita está re buena esa oportunidad por supuesto que los artistas nominados y nominadas son muchísimos muchísimas así que bueno nada fue estuvo lindo fue una experiencia interesante muy poco yo la experiencia como viste una instancia de de no sé de quiero la palabra que me sale es caretaje pero no quiero decir eso una mura alfombra roja claro sí o sea tipo te tenías que sacar una fotito tenías que posar acá tenías tu lugar todo lo hice muy a costa mía me encantó todo su protocolo eso es muy protocolar para mi estilo digamos yo viste soy como pero lo tenés que pasar hay que pasarlo es parte de lo que vos haces a mí me pareció muy interesante ver estar ahí y además ver a otros artistas que tienen mucha más cancha que yo habitando ese espacio fue como ah mirá como así se maneja la gente en este entorno que yo por ejemplo me pasó que y no dejar de ser una más ahí adentro no sin duda yo era una pichi yo era la más pichi del lugar no pero eras una más y estabas a la par de todos ellos está buenísimo eso está buenísimo fue muy gracioso porque la conga digamos estaba nominada en un montón de premios y ganaron un montón de premios y yo no los conozco no consumo mucho de su música pero sobre todo no los conozco a ellos en persona no sé quiénes son claro y cuando les anuncian que habían ganado un premio estaban sentados al lado mío hola soy clara días después estuvieron eso es lo más cercano que voy a estar a Messi porque días después estuvieron en la fiesta de Messi mirá bien yo estuve con ellos que ellos estuve con ellos es un montón eso clara ese es mi logro del año estuve al lado de gente que estuvo al lado de Messi excelente así que nada linda experiencia buen re lindo qué sé yo sí re linda experiencia lindo el reconocimiento también qué sé yo todo el laburo que he venido haciendo muy a pulmón muy a pulmón entonces fue re lindo recibir ese mensaje o sea fue un llamado que me dijeron che estás nominada a artista revelación pop bueno buenísimo te llamaron claro me llamaron y un par de semanas después me ¿dónde fue el evento? en la ex legislatura de allá un espacio muy precioso también eso como el espacio era muy poco tenía muy poca relación con lo artístico el año pasado en la edición anterior había sido en el teatro libertador que es como o sea nos sentimos todos medio en casa el teatro Colón de Córdoba claro sí entonces fue como eso nos pusieron a un montón de músicos en un lugar donde hay gente de política entonces estábamos todos como sentados muy protocolar era sí era como cuando termina se pueden ir se puede tocar este micrófono todos estaban con los microfonitos muy 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 buena experiencia distinta 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 y y eso como decir que tenía un par de caras conocidas ahí que fue como bien yo te voy a pedir otra canción porque nos vamos a quedar sin tiempo dale y quiero seguir escuchándote porque me encantó lo que hiciste antes voy a hacer una canción que se llama fin que nunca la toqué en la guitarra y así que bueno desearme suerte porque bueno es una canción que me costó muchísimo poder cantar porque me emocionaba mucho ¿cómo se llama? fin ok bueno ahora me lloro todos ahora vamos a llorar todos suerte gracias traigo las manos vacías el corazón roto la mirada ida traigo penas de otras vidas una vieja foto por si te me olvidas caigo por poco no llego no recuerdo cómo se juega este juego caigo enredada en mi enviando plegarias a mi maga niña no 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 tengo más que toco solamente a mí Hoy vengo con lo puesto a ofrecerme aquí Cambio, me miro al espejo Todas mis versiones quedan a lo lejos Cambio, sin peros ni cuandos Solo una certeza Aprendo saltando Oh, oh, oh Uh, uh, uh Uh, uh, uh No No tengo más que esto Solamente a mí No puedo decir más que gracias nuevamente Gracias porque te escuchamos y nos transportás a otro lugar A un lugar que es más lindo Sí, lo lograste lo que querías Gracias Gracias Hace un año Gracias, de verdad Uy, me cuesta mucho cantar esa canción Me agota muchísimo Siento que es Creo que es una de las últimas que me salieron Y es como abrir una puerta a un mundo medio nuevo Como les decía antes Es como Saber que Que hay algo Nuevo Me Me emociona muchísimo Porque, viste A todos nos debe pasar a nuestros laburos Porque en algún momento decimos Che, no hay nada nuevo acá No Qué onda Y descubrir algo nuevo En mi voz En mi cuerpo Cuando canto Me Me emociona Me emociona saber que estoy como en movimiento Otra vez Que no descubrí nada de mí Que no sé nada de mí Brindo Brindo por ese descubrimiento Gracias Gracias a vos por acompañarnos Gracias, Clara Salud Dejate sin palabras Siempre entrevistamos un montón Cuando Cuando vuelvas a estar por Santa Rosa Cuando vuelvas a estar por Santa Rosa Te volvemos a esperar en el Club de los Desahuciados Gracias Porque nos encantó Que nos acompañes Muchas gracias